Vamos a meternos un poquito con economía, con la economía que es el telón de fondo, por ahí el más importante en este momento políticamente tan importante, ¿no? De definiciones. Tenemos para charlar de eso a Gustavo Nefa, que es economista. Hola, Gustavo, Nico Yacoy, en Ecomedios. Buen día, muchas gracias por atendernos. Muy buenos días, Nico, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien, muy bien. Bueno, acá, a ver, primero te lo pregunto así, ¿qué perspectivas hay para esta semana? Haciendo que, bueno, el viernes de la pasada cerró como cerró. Sí, hace una semana de la antesala de las elecciones, puede haber grandes movimientos, solo se anticipó a partir del lunes, pero es apresante. Es decir, lo que pasó, por ejemplo, en las PASO del 2019, que fue una gran reacción bajista, gran reacción bajista, creo que hoy es exactamente lo contrario, creo que el mercado está posicionando justamente por un cambio en sentido contrario, seguimos más a la derecha, no a la izquierda, más a la política económica, pero debido a la circunstancia, debido a la gravedad y a la, obviamente, al fracaso económico que estamos viviendo en este momento, en todo sentido, en cualquier variable que tomes. Ahora, lo que va a pasar esta semana es sorpresa, lo que creo que puede llegar a pasar es que los mercados van a poner un poquito más conservadores todavía, se ha visto un giro, una migración hacia activos dolarizados y creo que va a continuar esta semana. Bien, entonces, tomo, tomo eso, el mayor, si querés, sobresalto, lo veríamos el lunes como consecuencia del resultado electoral. Claro, sí, 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 bueno, el mercado se posicionó, a ver, en función de las encuestas que yo manejo, al menos, son las últimas 10 o 15, hacemos promedios, estamos viendo cómo el punto para el cambio está a 13 puntos arriba, donde no se hace cuesta, 32 contra 29, de Unión por la Patria, lo que deja también a Miriam en una posición por debajo de Bain, principalmente por debajo de Bain, 19 puntos. Bueno, esto está bastante herido, nadie puede paticinar en octubre un triunfo en primera ronda, pero si en la segunda vuelta puede ser que haya bastante más votantes de la tercera fuerza, sea quien sea, que se vuelquen quizás a una alternativa más de centro-derecha. Eso es debido a las circunstancias, debido a lo que estamos viviendo en este momento, creo que el electorado también está bastante desencantado, el mismo electorado del oficialismo, está bastante desencantado con los resultados de esta sesión, así que bueno. Vos sabés que ahí, Gustavo, me quedo con esto, a ver, ¿qué interpretación entonces hay que hacer de estos tres puntos? Entiendo que hay que tomar las encuestas con pinzas, haces muy bien en hacer un promedio. Como siempre. Como siempre, pero por ahí ya nos estamos dando cuenta, ¿no? Pero el punto es, tres puntos de diferencia, para Juntos por el Cambio respecto del oficialismo, para mí es un resultado de terror. Quiero decir que en este momento, por eso, que en este momento, con el desquicio económico que estamos viviendo, el gobierno esté tan competitivo, para mí es aterrorizante. Bueno, pero ¿quién es el gobierno? A ver, es Alberto Fernández que se presenta a la reelección. Es masa. Es 18 puntos de imagen positiva. No, 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 es masa y es la incapacidad, Gustavo, es masa y es la incapacidad de la sociedad para, no te diría, separar una cosa de la otra, para mezclarlas cuando es conveniente. Bueno, por eso, vamos a redondear la idea. ¿Es Alberto Fernández que se presenta a la reelección? No, no puede. ¿Es Cristina Kieser que renueva, digamos, la decisión de voto de su núcleo duro? Bueno, la tercera fuerza, la única pata que le quedó viva, digamos, a este frente, es Sergio Massa. Sergio Massa supo cambiar una crisis muy importante en agosto del año pasado, junio, en realidad. Una crisis de deuda, una crisis de confianza y una crisis de una crisis con el dólar que terminó. Bueno, obviamente, digamos, el cambio, la renovación de dos ministros de economía en 40 días. Entonces, vino a clasificar un poco las cosas. Lo que pasa es que todas las variables económicas, como decía en el comienzo de la entrevista, fueron fracasando tampoco esa plena de inflación. Por eso. Las reservas fueron cada vez más negativas y van a seguir siendo cada vez más negativas. Estamos utilizando los 10.000 millonadores de reservas negativas. Hay una deuda con los importadores que, según algunos estudios privados, hablan de 37.000 millones de dólares. Y estamos debiendo a Dios y la Santísima Virgen, por ejemplo, un pago que tendríamos que haberse hecho con plaza propia y le estamos pidiendo que estamos pasando la gorra a Qatar, a China y no sabemos a quién. Sí. Con un discurso público jugando a que eso es desendeudarse, cuando en realidad es tomar deuda con otro, etcétera, etcétera. Por eso. Pero volvemos, ¿viste? Para mí que ese Sergio Massa esté tan competitivo es muy preocupante. Bueno, a ver, detrás de Sergio Massa, ¿quiénes están? Primero, hay un núcleo duro que supongo que también en ese 21% pongo los votos de la voz, ¿eh? Sí, 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 sí. Está el núcleo duro del kirchnerismo, que yo no sé si lo van a votar a Massa, o con la nariz tapada van a votar a Massa. Pero ese núcleo duro más el peronismo, ¿sí? Más el peronismo tradicional, más lo que viene a ser, digamos, un empresariado, un caudal electoral que simpatiza con Sergio Massa, de por sí, pero como es él y que ha sabido, obviamente, ser hábil en lo político para llegar a la humanidad. Ahora, los votos económicos no los pobrecen, para nada como ministro de Economía, en cualquier país del mundo, una persona como Sergio Massa, no se podría presentar a ninguna elección. Bueno, por eso, por eso. Por eso te digo que a mí me preocupa. Después veremos qué es lo que pasa, ¿no? ¿Crees que la reacción va a ser igual según, por ejemplo, cambiamos de vereda, se imponga Larreta o Patricia Bullrich en el segmento opositor? Me parece que va a tener más fuerza de oposición si Patricia Bullrich sale ganadora en las internas, lo cual las encuestas están marcando, obviamente, una ventaja, por sobre la RETA. Sí. La RETA tiene, obviamente, que mostraron la gestión bastante importante, según los aires, y tiene antecedentes, obviamente, de Macri, después de ocho años de gestión, de pasar a la presidencia. Pero hoy los votos, según las encuestas, están favoreciendo a Martino Bullrich. Esto es sorpresa. Muy finito, dentro del margen de error, lo mismo. Esto puede ser Pato Gallareta el domingo, te digo. Puede ser. Pero lo que pasó en Santa Fe, donde la victoria, digamos, del candidato de Larreta, fue encima de la candidata de Patricia Bullrich. Así que, obviamente, esto es sorpresa. Sí, sí, total. Pero, ¿a qué te llamas? ¿A qué te referís con esto de que si gana Patricia puede resultar la oposición mejor? Digo, en términos... Sí, sabemos de la imagen de Patricia Bullrich un poco más férrea de querer cambiar las cosas. Otro tema muy importante es el caudal de votos de delay, como quiere decir Patricia, Patricia Bullrich, y eso debería favorecerla en un balotage. Obviamente que sacaría más votos Patricia Bullrich en un balotage con Marta que Larreta. Ajá. Y el país económico, si tal cosa existe, Gustavo, ¿qué pensaría respecto de eso? Nadie quiere hablar de los planes, porque los planes no son para nada divertidos. No son efectivos. Nadie quiere hablar de eso. Si no, recuerden lo que decía en algún momento un político que dijo, no le dije lo que iba a hacer porque si no, no me gustaba. Sí, que tampoco es la manera, claro. Claro, pero estamos en esa disyuntiva de querer hacer un cambio y no saber cómo. Porque los mismos candidatos, creo que se van a enfrentar con una piedra bastante más arrasada de la que se presentaron. Muchísimo más arrasada. En el 2015 hubo... 2009, perdón, hubo un supermercado fiscal en el año 2019. Se logró ese gradualismo de un poquito, pero los mercados no acompañaron, no han servido esa oposición instalarse como alternativa válida. Bueno, tuvimos corta vida esa experiencia y esperemos que empecemos en Argentina, sea quien sea. Un ciclo virtuoso. Tenemos todo como para hacer lo que tenemos que hacer. Lo que piden los países serios a los demás países como para... ¿Pero la economía quiere hacer eso? ¿El poder económico en la Argentina quiere hacer eso? ¿O al final se va a recostar con Sergio Massa? Porque, bueno, yo me junto con él y entonces a mí me libera la importación y que se joda el resto. ¿Qué es el país económico? Y en todo caso, ¿qué lo ves pensando? Es mucho más amplio que un importador y un empresario quizás que viva de las restricciones. De hecho, la economía está hiper cerrada. El porcentaje de importaciones e importaciones, y ni hablar de importaciones sobre el PIB, es ínfimo. Mirar la economía de Chile en relación al PIB, lo que importa es una economía abierta al mundo, sin restricciones. Argentina es una maraña de restricciones y de regulaciones. Entonces, todavía estamos leyendo la circular que sacó la CNB respecto a las restricciones para operar en el dólar MEP en contado inmediato, o 48 horas. Y se suman los 16 dólares, un dólar más, que inventó Sergio Massa como para darle al agro algo más de oxígeno reservado y darle un oxígeno a ellos mismos. A ellos mismos para poder dotar de bancos centrales de alguna reserva. Así es. ¿Qué es esto del plan Platita? Y en cualquier caso, ¿qué efectos te parece que puede tener en las cuentas y en la percepción pública, no? No sé a qué te referís con el plan Platita. Bueno, Platita en general, todo lo que viene... Ah, Platita. Platita, Platita. No, Platita será otra cosa. El plan Platita es el plan que siempre surge antes de una elección. O sea, no tengo los detalles acá de lo que vos estás hablando. Lo que sí sé es que es un plan siempre que se da nuevo el oficialismo ante las elecciones. Es abrir la bicicleta. Es dar primera vienda, es empezar. Fíjate el préstamo a los jubilados, que es un bochorno. Lo que están haciendo con el sistema de jubilaciones es... Es un bochorno, sí. Le están dando préstamos antes de las elecciones, obviamente, a un 24% anual. Lo que están haciendo los jubilados es sacando eso y haciendo clasos de hijos. Sí. ¿Dónde están? La verdad que es lamentable. O sea, eso genera más inflación en procesamiento futuro, una caída del fondo de la sustentabilidad. Genera distorsiones enormes. Esa y muchas más otras más que se quieren implementar ante las elecciones. Bueno, bueno. Eso ya es historia conocida. Sí. Bueno, vamos a ver si tiene efecto o no tiene efecto. Y por último, ¿qué es esto de los 600 millones de dólares que estaríamos trayendo aparentemente del Banco Central, pero que estaban afuera, trayendo para capear una eventual, bueno, no sé si corrida bancaria, pero mucha gente pidiendo sacar sus depósitos. A ver, es un tema dedicado. Cuando hablamos de mercado, de reservas, hablamos de variables que pertenecen, digamos, a ciertos segmentos de la economía. Cuando hablamos de depósitos, quizás estemos haciendo algo un poco más universal y desde una empresa, desde Doña Rosa, todos tienen depósitos en los bancos en mayor o menor medida. Es muy importante reforzar que el sistema financiero está sólido, que si hubo una caída de los depósitos en dólares, que es evidente, obviamente, a lo largo de los últimos años la misma se ha estabilizado, lo que sí hay que seguir la dinámica. El stock de unos 16.000 millones de dólares no me preocupa mucho. Me preocupa mucho más lo que está haciendo el gobierno con las reservas, que son los encajes de esos depósitos en las arcas del Banco Central. Pero el sistema está bastante sólido, los bancos son muy rentables y obviamente le están preguntando al gobierno que le está dando un negocio enorme, que es un negocio financiero. O sea, el actual gobierno de centro izquierda está favoreciendo a los bancos sin una bicicleta financiera. Buah, así estamos. Una última cosa, porque ahora, suponete que el resultado electoral le gusta a los mercados, ¿no? Y entonces se ponen todos contentos y, no sé, florece la economía, es donde puede florecer en tan poco tiempo. Pero, ¿me explico? Se ponen contentos por el resultado, que probablemente tenga que ver con que al gobierno no le vaya el todo bien. Bueno, ¿de eso puede prevalerse sacar ventaja el gobierno? Porque, ¿se entiende? Veo ahí una paradoja. El gobierno, cuando pase eso, va a devaluar abruptamente. Y le va a estar la parada a la elección. Quizás eso sea una de las cosas que va a funcionar. Porque la lógica política, obviamente, no repara en las consecuencias, sino en la próxima elección. Clarísimo. Clarísimo. Bueno, ahora entiendo todo lo de que las consecuencias las vamos a ver el lunes siguiente. Así que, Gustavo, seguro te estemos molestando esa semana. ¿Cómo no? Dale. Un abrazo grande. Que tengas un lindo día. Hasta luego. Gustavo Nefa, economista.